Hola a todos, soy Simón Salazar, soy representante del Comité de Carrera de Contadoría Pública. Los quería invitar para que se lancen como representantes para el próximo periodo que viene, ya que es una figura muy importante y desde allí podemos crear mejores pregrados, mejores escuelas y sobre todo una mejor universidad. También quiero invitar a aquellos que no se lancen para que voten, debido a que es un medio de comunicación que nos permite comunicar nuestros problemas y hacer vales nuestros derechos.